Tenemos una orquesta sensacional, un coro maravilloso, cuatro solistas que cantan con el corazón y una voz divina. Un joven director de orquesta, que solamente ha dirigido en Uruguay unos 67 años, y vengan, va a ser una expresión de alegría, como Beethoven y Schiller quisieron demostrar en sus obras, y vengan, pues no se lo olviden, no va a haber otra. Más que invitar a mis queridos amigos al pueblo, al público uruguayo al concierto, lo añado esto con un afectuoso abrazo a todos, no olviden. Teatro de Verano, 15 de diciembre a las 8.30.